En República Dominicana, se ha confirmado que el cuerpo sin vida de Raimer Victoriano Ruiz, un joven de tan solo 15 años, ha sido encontrado. Raimer desapareció mientras se bañaba en las aguas del río Niwa durante el paso de la tormenta Franklin por la región. José Luis Cabrera, director provincial de la Defensa Civil, proporcionó esta información y afirmó que con la trágica muerte del menor, la provincia ha registrado dos fallecimientos. En medio de las lluvias y fuertes vientos generados por la tormenta tropical Franklin, el miércoles pasado, Raimer Victoriano Ruiz decidió ingresar al río Niwa junto con varios de sus primos. Aunque nadar en el río era algo habitual para él, las condiciones extremas causadas por la tormenta hicieron que la actividad se volviera extremadamente peligrosa. Según relatos de testigos presentes en el lugar, las corrientes se volvieron muy intensas y arrastraron al joven hacia zonas más profundas del río. Se informó que Raimer aparentemente se cansó rápidamente debido a la fuerza de las corrientes y lamentablemente no pudo regresar a tierra firme. La noticia de su desaparición activó una búsqueda exhaustiva por parte de equipos de rescate, incluyendo miembros de la Defensa Civil, la Policía Nacional y voluntarios de la comunidad.